Hoy lo que teníamos preparado es hablar de Nilsson, de Nilsson, porque Nilsson es un tema que se ha intentado callar y se ha intentado callar muchísimo y es una de las preguntas que le voy a hacer a Efraín, la primera pregunta va a ser esa que por qué se ha intentado callar o por qué se ha escondido el tema Nilsson hay que recordar que cuando sale todo el escándalo de Nilsson y es porque Código 10 y en boca de todos empiezan a sacar esos audios y entrevistan a Nilsson todos pensábamos que iban a sacar más información y esa información se acabó cortando de la noche a la mañana ya no se habló más, nos tuvimos que esperar unos meses a que Laura viniera con las notas de audio, nos las pusiera, las pudiéramos escuchar todos para que se volviera a reabrir el tema Nilsson, pero igual que se reabrió con ese comunicado que hizo Carmen Balfagón diciendo que iban a denunciar a todos los que hablaran de eso y nosotros aquí estuvimos con nuestro abogado y nuestro abogado nos dijo clarísimamente que podemos hablar de todo este tema, que la libertad de expresión existe y que no puede venir alguien a decirte que no puedes hablar pero bueno, los medios de comunicación volvieron a callarlo y nosotros creemos que el tema de Nilsson, igual que otro tema que es el tema Dimitri, el famoso ruso que intentó ofrecerle a Rodolfo Sancho mediante Alís, intentó ofrecerle una compra de un fiscal pues yo creo que son temas que hay que seguir estirando, estirando, estirando por una cuestión, porque hay mucho que se esconde y mucha verdad que contar y por eso hoy os quería traer, os quería presentar, que ya lo conocéis quien sigue el canal con habitualidad, a Efraín Acevedo y por qué Efraín Acevedo porque Efraín Acevedo estuvo con nosotros hace unos meses atrás estuvo aquí con nosotros estuvimos hablando, porque él es venezolano, abogado y venezolano estuvimos hablando de esos audios de Nilsson y estuvimos hablando de esa denuncia y la estuvimos analizando con él que él, mejor que nadie, porque es venezolano conocía cómo se tramitan allí las denuncias y nos dio muchos puntos de vista al respecto incluso llegamos a llegar a la conclusión de que esa denuncia era falsa y después de ver que no había ninguna relación real entre Nilsson y Ewing Arrieta no habíamos podido llegar a ver ninguna fotografía que pudiese llegar a vincular que ellos dos mantuvieran una relación todo esto lo hablamos en aquel momento pero qué ha hecho nuestro amigo Efraín pues Efraín ha seguido investigando desde aquel momento, él siguió investigando recabando toda la información que tenía que recabar con sus contactos venezolanos y a partir de ese momento, o hace muy poquitos días ha publicado un libro en Amazon un libro que yo os recomiendo fiacientemente que vayáis a adquirirlo porque hoy nos va a hacer una pincelada de lo que aparece en el libro pero si tú quieres saber realmente qué es lo que nos cuenta en ese libro nuestro amigo esperad un segundito que os quiero poner el libro para que vayáis a comprarlo os lo quiero poner aquí lo tengo a ver si me deja aquí, os lo quiero poner en el chat para que podáis ir directamente si queréis saber todo absolutamente todo lo que nos va a narrar en ese libro de Efraín lo que tenéis que hacer es ir a comprar el libro en Amazon además lo podéis comprar en formato tapadura, tapa blanda incluso en ebook o sea, lo podéis comprar en formato digital pues si lo quieres leer en el teléfono móvil mirad, os voy a dejar aquí ya en el chat os pongo libros sobre Nilsson de Efraín Acevedo y entonces os pongo el enlace y lo vamos a fijar en la parte de arriba para que podáis ir y lo podéis echar un vistazo y si queréis adquirirlo aquí intentamos promocionar todos los libros porque creo que el libro es cultura es algo que a nosotros nos va a llenar siempre el leer y sobre todo cuando son libros de este calibre que tienen tanta y tanta información que dar ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Efraín Efraín ya estás aquí con nosotros abrete el micro ahí estás buenos días ¿cómo estás? ok hola buenos días Daniel es para mí un gran placer estar aquí contigo y sobre todo con tus espectadores y primero que nada permíteme darte aunque sea de manera algo retrasada el feliz cumpleaños gracias no es buena gracias por otro año más de vida eso es fructífera y que espero que sean muchísimos años más para de salud amor al lado de tu familia muchísimas gracias 44 años ya 44 ahora ya estoy de camino a los 50 la verdad es que da un poquito de vértigo pero bueno pero bueno ¿cómo estás tú? bueno yo bien y ilusionado esperanzado con la respuesta del público a este libro a esta obra que como digo es una digo en el propio libro en la presentación es una primera aproximación a la figura a esta figura oscura de Nilsson Domínguez y su implicación en la en la tema del caso Sancho Arrieta que se ha puesto de moda de nuevo en el candeleo ¿no? por todo este escándalo que se ha reactivado de los audios ¿no? y de las acusaciones que él ha vertido y que la otra parte ha vertido contra él fíjate que dices personaje oscuro personaje oscuro ahora después me vas a detallar por qué es un personaje oscuro pero la primera pregunta es la que yo tenía preparada que es la que he hecho a la audiencia ¿por qué crees tú que el tema Nilsson se ha escondido? ¿por qué después de que en un primer paso se Esther Yáñez visitara a Nilsson y sacara a la luz esto y después de un segundo paso de que Laura filtrara esos audios ¿por qué crees que este tema se esconde de nuevo? ¿qué es lo que está ocurriendo? Hombre porque esto tiene una gravedad que yo creo que se ha subestimado y precisamente se ha subestimado porque se ha intentado cubrirlo ¿no? taparlo y silenciarlo invisibilizarlo porque en cualquier caso criminal ¿no? cualquier caso penal sobre todo si es famoso y mediático que aparecía una una subtrama una trama de de uno de un presunto testigo falso ¿no? que además hace señalamientos de que le habrían sobornado le habrían pagado para eventualmente ir a cometer perjuicio en el marco del proceso judicial eso en cualquier parte del mundo sería gravísimo ¿no? y incluso podría dar pie a responsabilidades ¿no? si eso hubiera ocurrido en Estados Unidos desde luego que el escándalo hubiera sido mayúsculo en un caso mediático y eso hubiera generado horas y horas de de atención por parte de los medios de comunicación y lo que llama poderosamente la atención es que aquí los medios de comunicación después de una primera reacción tanto a la vez con Esther como a la vez con Laura pasado el impacto del minuto uno entonces intentan después silenciarlo y son ustedes los canales los medios alternativos en las redes sociales que por lo demás y no es por peloteo pero como habíamos hablado detrás de cámaras me permito hacerles una excelente o sea una felicitación a a ti a todos tus compañeros a tú un Javi hablando claro porque ustedes realmente han hecho lo que los medios deberían haber hecho teniendo ellos muchos más recursos que ustedes entonces claro yo creo que se pretende silenciar porque esto es es gravísimo y el otro día yo en respuesta a un comentario en otra parte que yo trataba de explicar clarificar lo que yo había dicho anteriormente que ciertamente Nixon no llegó a consumar o sea no llegó a cometer el delito de perjudio porque no se llegó a consumar porque no llegó a ir a Tailandia no llegó a entrar a la no le permitieron entrar a la o sea si hubiera ido no se sabe si le hubieran permitido entrar lo más probable quizás es que no pero entonces no llegó a entrar a la sala del juicio y no llegó a mentir bajo bajo juramento por lo tanto no se cometió el delito de perjudio como tal pero lo que yo explicaba es que en algunos países no hace falta que la persona llegue a cometer el delito de perjudio sino que también el el intrigar el conspiar para cometer perjudio es un delito de tentativa de perjudio o conspiración para cometer perjudio que no es delito en todos los países pero en algunos sí entonces había falta saber si en Tailandia es delito el solo hecho el medio hecho de haber conspirado para cometer perjudio pero sea como sea es una cosa gravísima dentro del marco de esta historia y por eso yo considero que incluso si un documental bien hecho y en condiciones del caso Sancho Arrieta debería ocupar esta subterma debería ocupar al menos un 30% del espacio de ese documental y no como se ha tratado de hacer que subestimar es que es un escándalo Efraín es un escándalo que haya una tentativa porque tú lo dices bien porque al final este hombre no va a declarar pero la tentativa parece que existe y si hay una tentativa de poder comprar a un testigo es un escándalo y además en un caso tan mediático como el que hemos vivido el caso Sancho aparte también lo que te digo que tampoco se está sacando o se está intentando saber qué es lo que ha pasado con el tema del ruso de esa oferta de intento de compra de un fiscal son cosas que se han escondido se han dejado ahí guardaditas y cosas que como oye pues esto mejor no tocar pero tú me imagino que porque eres venezolano y te llega mucho más porque por eso mismo tú conoces la ley de tu país tú sabes cuál es la jurisprudencia que hay allí tú conoces cómo es vuestra cultura cómo sois vosotros y claro me imagino que eso es lo que te lleva a ti a investigar e intentar saber quién es Nilsson y una de las cosas que ya adelantamos en su momento en aquel momento en que estuviste aquí con nosotros es que Nilsson pertenecía a un partido político además era de los cabecillas del partido político en aquel momento explícanos todo esto y explícanos cuál es esa imagen oscura de Nilsson bueno es que de hecho después de esa primera aparición hace unos meses en tu programa profundizando en investigaciones con contactos que tengo en Venezuela y a través de otras vías descubro que su carrera política es bastante más peculiar por eso que yo el capítulo al respecto lo titulo una estrambótica carrera política porque él no perteneció a uno sino a dos partidos políticos a dos partidos políticos diferentes y entonces por ejemplo el primer partido al que él perteneció un pequeño partido llamado Unidad Política Popular 89 Unidad Política Popular 89 cuyas siglas son UPP 89 entonces que es un pequeño partido político chavista que perteneció a la coalición de Hugo Chávez pero después de la muerte de Chávez se terminó distanciando del gobierno de Maduro bueno entonces por este partido Nilsson fue candidato te acuerdas bueno que hace unos meses decíamos que él como que él pretendió ser candidato a la asamblea pues resulta que sí fue candidato a la asamblea yo no lo sabía todavía en aquel entonces sino lo descubrí a posteriori que llegó a ser candidato a diputado a la asamblea nacional de Venezuela que es el parlamento de Venezuela por su por su estado por el estado Zulia ocupó el quinto puesto en la lista por el estado Zulia de este partido UPP 89 en las elecciones que tuvieron lugar el 6 de diciembre del año 2020 entonces claro entonces él es candidato a diputado en el quinto puesto de la lista por el estado Zulia por este partido entonces claro obviamente no consiguió el escaño bueno aparte que fueran unas elecciones polémicas y todo esto donde ya sabemos cómo es el sistema electoral allá pero además su partido de aquel momento llegó prácticamente de último pero luego entonces con el correr del tiempo y a posteriori como un año después o eso ya padecía en otro partido político que es el que mencionábamos en aquella oportunidad que es Opinión Nacional Opina exacto Opina que por ese llegó a ser coordinador regional en el estado Zulia o sea el equivalente al líder de un partido en una comunidad autónoma como el líder del partido popular en Cataluña por ejemplo entonces llegó a ser el líder el coordinador regional de Opina en el estado Zulia durante un tiempo pero también fue más o menos efímero porque terminó renunciando a la militancia por una crisis interna del partido claro estos dos partidos tanto el uno como el otro son partidos bastante pequeños bastante poco significativos pero como yo explico mejor en el capítulo correspondiente en el libro y que bueno que conociendo al personaje lo que conocemos de él encaja el tema es que en Venezuela muchas veces o la mayoría de las veces ser candidato no es por que tú realmente tengas la esperanza de alcanzar el escaño o el cargo para el que esperas postulado sino más que todo es por la oportunidad de hacer pasta porque eso ya es una práctica recurrente que tú vas en una campaña electoral venezolana a meter manos en los fondos de campaña y a beneficiarte entonces yo creo que el interés que él pudo tener de ser candidato en aquellas elecciones puede ser diminuto partido o el interés que tú después de ser dirigente en el otro seguramente habrá sido hacer caja hacer dinero con la con la polina un tema económico él lo que quería hacer en aquel momento un tema económico pero a mí me llama mucho la atención cuando dices que llegó a ser líder de un partido político regional o sea como decías ahora el PP en Cataluña o el peso en Madrid o el que fuera esa cabeza visible o sea que era una persona muy reconocida que aparecía en los medios aunque fuera como te digo de un pequeño partido que además es un partido que estaba movibundo y estaban tratando de refundarlo resucitarlo pero por más que sea claro llegar a ese nivel de que lo pusieran de líder regional en el estado Zulia como decir líder autonómico en España tiene que ser porque se movía muy bien como digo yo en términos coloquiales porque en Venezuela bueno igual que pasa en todo el mundo pero allá es 2.0 que tú para avanzar en un partido muchas veces es a base de peloteo haciéndole la pelota a los de arriba y sabiéndote hacer visible y hacerte útil y además demostraría también ese talento que tiene él para embaucar a la gente o seducirla entonces vete tú a saber cómo consiguió seducir a los cabezas del partido que ya seían los cabezas a nivel nacional para que lo pusieran a él de líder regional o sea tiene una historia política detrás pertenece a dos partidos políticos intenta entrar en el senado al final no accede por ninguno de los dos partidos políticos a ser senador digamos en Venezuela diputado diputado perdona diputado y a partir de ahí tú hablas de que es una persona oscura ¿vale? ¿por qué? ¿por qué dices que es una persona oscura? ¿qué hay detrás para que tú vayas diciendo o te refieras a esa oscuridad por parte de Nilsson? bueno porque toda toda la la historia en general porque por ejemplo bueno luego hablaremos repasaremos de nuevo como tú has adelantado el tema de la denuncia ¿no? pero si por lo menos tú vas a la denuncia él se supone se supone que él dice que él presentó y es lo que anotó manuscrito ahí que presentó la denuncia el 12 de junio del 2021 ¿no? y como dije antes las elecciones en las que él fue candidato a diputado fueron el 6 de diciembre del 2020 ¿no? o sea prácticamente seis meses antes de la fecha en la que se supone que él colocó la famosa denuncia aquella ¿no? entonces yo explico bien en el libro porque yo pienso que en todo ese año 2020 ¿no? o sea el año anterior al año en que se supone que puso la denuncia es muy poco probable que él haya salido de Venezuela ¿no? ahí quiero ir precisamente ahí quiero ir porque ahí das un dato muy importante y muy bueno para desmontar la denuncia si él es candidato en un partido político regional cabeza visible de ese partido político la cabeza más visible regionalmente de ese partido político ¿cómo que él está viviendo en Colombia meses antes? eso no vamos no se coge por ningún sitio bueno bueno sí del otro partido del segundo es que llegaría a ser cabeza regional ¿no? hay que aclararlo bien pero de este del que estamos hablando del de las elecciones es a candidato a diputado ¿no? entonces claro el año 2020 es lo que yo explico que allá en Venezuela cuando se van a conformar las listas bueno en España también pasa pero allá en Venezuela es una cosa brutal cuando se van a conformar las listas de candidatos para unas elecciones no podrás tú imaginar cómo son las zancadillas los golpes las intrigas o sea todo el mundo disputándose para ir en la lista entonces claro los que los que consiguen colocarse es porque obviamente se han ganado la confianza de esa cúpula a base de lo que sea o sea buscándote un promotor un padrino peloteando esto haciéndote útil entonces ¿eso qué significa? que yo pienso que la primera mitad del año 2020 él tuvo que estar en Venezuela para poder conseguir que lo metían en la lista de candidatos a la asamblea nacional por el partido este UPP 89 y luego en la segunda mitad del 2020 sobre todo tenía que estar en Venezuela para hacer activismo y participar en la campaña electoral hubiera sido algo totalmente absurdo y inaudito y además que él estando en Colombia lo hubieran nombrado candidato y sobre todo y hubiera sido candidato permaneciendo en Colombia entonces eso me lleva a mí a concluir que es muy difícil por no decir imposible que en el año 2020 él haya estado en Colombia él tenía que estar en Venezuela dedicado a la política a la campaña electoral en esas elecciones entonces claro entonces tú piensas ¿en qué momento ocurre todo esto que él dice que supuestamente conoce al doctor Arrieta que además las versiones que han dado de cómo lo conoce porque una vez él dice que lo conoce en una playa después escuché en otra parte que había dicho que él estaba trabajando en un hotel no sé son cosas que entonces ¿en qué momento ocurre esto? que él conoce al doctor Arrieta supuestamente se enamoran tienen una relación significativa y luego esa relación se va al diablo porque termina siendo tóxica y termina de mala manera o sea ¿en qué momento ocurre eso? en el primer semestre del 2021 porque hasta el 6 de diciembre del 2020 tenía que haber estado en Venezuela entonces me dice que apenas pasó las elecciones se fue a Colombia conoció a Arrieta y estuvo con él y pasó todo lo que pasó hasta que lo denunció supuestamente en junio del 2021 o sea en un laxo de seis meses no calza porque además yo creo que me parece haber oído que él dijo en una oportunidad porque como ha cambiado tanto de versiones como Daniel Sancho yo creo que él en una oportunidad dijo que la relación duró dos años entonces claro entonces él tendría que aclarar si él quiere que le crean si quiere tener alguna que debería aclarar los tiempos y cómo calza todo esto con sus actividades en Venezuela yo me acuerdo que cuando estuviste aquí estuvimos analizando aquella denuncia y aquella denuncia tuviste cosas que no eran normales una denuncia manuscrita tú me decías a ver puede ser que Venezuela esté muy mal puede ser que sea tercer mundo pero coño ordenadores ahí y la policía realiza las denuncias con ordenador o sea que una denuncia manuscrita a ti ya te te estaba llamando muchísimo la digamos la atención de que eso no era cierto del todo ¿verdad? Exacto y es bueno es bueno tener esta oportunidad de volver aquí a tu canal porque en ese tiempo que pasó entre entonces y ahora y para escribir el libro yo estuve profundizando porque hay que recordar que yo tengo muchos años fuera de Venezuela pero entonces yo estuve profundizando por ejemplo con una periodista que yo conozco que trabaja en medios regionales en el sur y en Venezuela y ella tiene contacto directo con oficiales de la Guardia Nacional entonces claro pude entender de que trata la naturaleza o la categoría de esa supuesta supuesta denuncia que él dice que colocó que yo insisto en que es falsa y vamos a ver por qué porque claro que pasa en Venezuela que el delito de amenaza en Venezuela el delito común de amenaza cuando no es en el marco de violencia de género o contra menores de edad ese delito común de amenaza es un delito de acción privada entonces para tú poder acusar de eso te tienes que conseguir un abogado pagado de tu bolsillo que redacte una que ella y vayas ante un juez de control penal para presentar la acusación a instancia de parte entonces claro si tú no haces eso porque no quieres la molestia o no tienes dinero para pagar un abogado porque en Venezuela es casi imposible tener un abogado de oficio existen pequeñas alternativas leves en caso de que alguien te amenace y una de esas alternativas es ese supuesto tipo de ese tipo de denuncia que se presenta en la Guardia Nacional pero eso es una cosa muy particular porque te ato de explicarte lo más breve posible en la Guardia Nacional de Venezuela que como explicamos entonces es como una versión de la Guardia Civil de España pero con matices y diferencias entre ellas que depende del Ministerio de Defensa y son militares la Guardia Nacional de Venezuela en sus cuartelillos que se llaman comando ellos tienen un libro de novedades ese libro de novedades se anota todo lo relevante que pasa en cada jornada de trabajo en cada día yo lo comparo un poco es como cuando tú te bajas en una empresa por ejemplo de vigilante o porteo y tienes un libro diario donde vas anotando lo que pasa relevante en la jornada de trabajo entonces tienen un libro de novedades por cada comando y qué ocurre que entonces que ese libro padece un cuadernillo de contabilidad en su formato físico y por supuesto claro las anotaciones se hacen a mano porque es simplemente algo informal para anotar lo que pasa el día a día qué ocurre que tú puedes ir a un comando de la Guardia me informaron así tú puedes ir a un comando de la Guardia y decirle al Guardia de turno mía que fulano me amenazó anótalo ahí déjalo constancia reseñado en el libro de novedades pero eso no tiene ningún recorrido legal porque al no ser un delito de acción pública en todo caso lo sería de acción privada y entonces al no ser un delito de acción pública la Guardia Nacional no le puede darte aslado a esa denuncia entre comillas no le puede dar traslado al Ministerio Público para que el Ministerio Público abra una investigación junto con la Policía Judicial e instruya un sumario entonces no tiene ningún recorrido legal sino que se queda ahí apuntado en el libro de novedades de la Guardia y a llevar polvo a dormir el sueño de los justos entonces y por eso no hay ningún procedimiento no hay expediente no hay sumario ni tampoco se registra en ninguna parte entonces qué utilidad tiene eso solo tiene dos eventuales utilidades una sería que si te dan una fotocopia de la página del libro donde se apuntó la denuncia entre comillas con esa fotocopia tú puedas intimidar a la persona que supuestamente te amenazó diciéndote bueno mira ya se lo conté a la Guardia para que me para que me dejes tranquilo la otra eventual utilidad es que si a ti te llegara a pasar algo eso pudiera servir como indicio de porque alguien que supuestamente te amenazó según tu versión pero recalco que eso no da pie a ningún procedimiento entonces por lo tanto ni siquiera la persona denunciada la que supuestamente cometió las amenazas ni siquiera se la notifican no lo llaman ni para notificarlo ni nada entonces bueno Nilsson dice que ese fue el tipo de denuncia que él presentó claro qué pasa que esa que esa denuncia claro es la más fácilmente falsificable porque como es una cosa manuscrita en una hoja de un libro de novedades y si aparte de que yo tengo razones para creer y lo explico en el libro que él tiene amistades militares yo creo que es la más fácilmente denunciable cualquiera de sus amigos militares le puede haber dicho mira yo te consigo el sello hacen una cosita ahí escrita a mano y le ponemos el sello y ya está y segundo porque realmente nunca se ha verificado que eso realmente esté en el libro de novedades del comando de la guardia porque como te explicaba eso no lo informatizan eso no lo recogen en reseña informática y por lo tanto eso no está en ningún archivo de Venezuela entonces la única manera de comprobar que eso existiera es que tú te vayas en persona a donde está guardado el libro en el comando y revises el libro en físico pero eso tampoco se puede hacer porque para eso se supone que se necesita una orden judicial conclusión que nadie ha verificado que esa denuncia sea cierta y es difícil para verificar siendo el político como era él no tendría también influencias de cara en algún tipo de policía también para que le ayudaran a realizar esa denuncia tú hablas que tenía amigos militares pero siendo político también tendría esas influencias me imagino ¿no? claro no por supuesto bueno fíjate tú que ahí entras tú porque en aquella primera oportunidad que yo fui que yo vine a tu programa tú anterior previamente me habías pasado que tú lo habías conseguido cuando tú hiciste ese primer barrido de investigación en las redes sociales tú fuiste el que conseguiste el perfil que él tenía en Facebook en Facebook pues bien cuando tú te pones exacto cuando tú te pones a revisar ese perfil a mí me llamó poderosamente la atención bueno aparte de lo de que salía lo de lo de opinas rumbo a la asamblea que fue lo que me me hizo tirar el hilo para descubrir su carrera política que entre la lista de amistades y personas que lo seguían había mucha gente muchos militares y grupos de Facebook de militares y sobre todo militares por supuesto de tendencia chavista hay que recordar que el primer partido al que él perteneció era chavista entonces claro eso me lleva a mí conectado con otras cosas pensar que efectivamente él tiene amigos militares y sobre todo que están muy bien posicionados en el régimen o sea que son al menos muy leales al régimen y claro y hay que recordar también que la Guardia Nacional Bolivariana este cuerpo que como digo se asemeja a la Guardia Civil pero con diferencia este cuerpo es uno de los más represivos y los más corruptos que hay en Venezuela entonces en conclusión que no era nada difícil que le dije a un guardia mía como como normalmente el guardia le había dicho mía normalmente se suele escribir ese tipo de denuncia testimonial o simbólica entre comillas se suele escribir de tal manera yo te escribo así en un papelito te consigo hasta el sello y todo y es fácil de falsificar porque además como está el problema lo que yo te digo que no es como en España que hasta la más mínima denuncia se reseña en un informáticamente y aparece en un archivo virtual esto como no aparece en ningún archivo entonces claro lo pone más difícil a la hora de de verificarla ¿no? entonces y es más fácil de falsificar porque a diferencia de las denuncias que si tienen recorrido legal y que si son importantes en Venezuela que 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 son esas si son hechas en ordenador esta como es hecha así a mano es más fácilmente falsificable yo pienso y estoy convencido de que esa de que esa denuncia es falsa ¿no? entonces hasta hasta que alguien demuestre de manera fehaciente de que es auténtica yo sigo pensando que es falsa y luego lo que tú dices que no encajaría por los tiempos por los tiempos no encajaría absolutamente de que él estuviera en Colombia o sea no encajaría nada hay que recordar que en aquel tiempo en que estás aquí con nosotros y yo te muestro ese ese pantallazo de ese Facebook de Nilsson también te muestro también otro Facebook que es el de Albert ¿qué tiene que ver Albert en todo esto? Bueno como ya se había comentado en aquella oportunidad Albert parece que es la figura que conecta o sea que sirve yo creo que sirve de cómplice de Nilsson en urdir toda esta esta tema porque hay hay una cosa hay una sola cosa en la que yo le creo a Rodolfo y a sus abogados en la versión que ellos dan respecto al tema de Nilsson que es cuando ellos dicen que ellos ellos no lo buscaron a él sino que él fue el que los buscó a ellos y claro ¿por qué? porque es imposible que ellos hayan localizado a Nilsson si no hubiera sido gracias al propio Nilsson por lo que yo te estaba explicando que aún suponiendo que es mucho suponer aún suponiendo que esa denuncia tan particular realmente la haya presentado cuando él dice que la presentó es imposible que Rodolfo y sus abogados hayan llegado a esa denuncia ponte tú que ellos hubieran contratado un detective privado de los buenos y lo hubieran mandado a Venezuela y hubiera dicho mira averiguame en Venezuela si hay alguna denuncia del tipo que sea contra el doctor Guinarrieta y vamos a suponer que ese detective efectivamente llega a Venezuela y que incluso se pone en contacto con autoridades venezolanas y de la manera que sea sobre todo pagando sobornando esas autoridades le dice bueno yo quiero tener acceso a todas las bases de datos del Estado venezolano del Poder Judicial del Ministerio Público de las policías o sea yo quiero hacer un barrido una búsqueda en todos los archivos que tenga el Estado venezolano donde pudiera aparecer una denuncia contra Rieta si eso hubiera ocurrido y aún suponiendo que la denuncia realmente hubiera sido presentada ese detective no hubiera podido hallar la denuncia por lo que yo te estaba explicando que ese tipo de denuncia que no tiene ningún recorrido ni ninguna trascendencia ni siquiera se molestan en reseñarla ni guardarla en ningún archivo entonces por lo tanto no hubiera podido encontrar nada entonces era materialmente imposible que Rodolfo y sus abogados hubieran encontrado por su cuenta la denuncia entonces yo creo que el propio Nilsson consciente de esa inconsistencia después él terminó diciendo lo último que él le ha dicho al agua creo que es que él tenía un amigo en común con Chipirrá que tú digas vaya o sea que cosa más surrealista más increíble que Rodolfo Chipirrá va a dar la casualidad increíble surrealista de que va a tener siendo abogado Daniel Sancho la casualidad de que tenía como amigo previamente a un señor venezolano que además es amigo de Nilsson que Nilsson supuestamente había sido víctima de una amenaza por arrieto o sea eso es absurdo todo demasiado rocambolesco entonces demasiado rocambolesco Albert o Albert era el enlace de Nilsson con España ¿no? Digámoslo así con Rodolfo o con Chipirrá o con Balfagón era el enlace era el que presenta al menos para el primer contacto al menos para el primer contacto o sea parece ser que él fue el que los llama a los abogados y les dice que tengo un amigo o un conocido que se llama Nilsson que tuvo un problema con Arrieta sobre todo el primer contacto después como hemos visto en los audios Nilsson se desenvolvía muy bien el solito con Rodolfo y con los otros sí el enlace el que escribe a Rodolfo porque realmente se ve que es un mensaje por Instagram que le escriben a Rodolfo y le dicen hay una persona que le ha pasado esto con Ewing Arrieta lo que pasa es que tú estás muy en lo cierto porque al final yo pienso que lo que hay que utilizar siempre es la lógica si te pasa eso si yo soy Rodolfo Sancho y tengo mi bufete de abogados a mí la verdad que buscar por toda Latinoamérica no me entraría en la cabeza tú dirías bueno si esta persona es colombiana lo normal es que busques en Colombia que ejercía en Chile pues buscamos también en Chile pero el irte a Venezuela es un poco extraño es un poco raro porque no se han ido también a México o porque no se han ido también a Guatemala o porque no se han ido a Paraguay o porque no se han ido a Argentina ¿entiendes lo que te quiero decir? o sea si utilizamos la lógica si tú quieres investigar a una persona que para intentar buscar basura de esa persona lo primero que haces es buscar en Colombia y en Chile porque ejercía en Colombia y en Chile vivía en Colombia y ejercía en Chile ¿no? el irte a Latinoamérica globalmente es como si por ejemplo quieren meter mierda sobre mí ¿vale? y lo que hacen es irse a Alemania y un alemán dice que yo le he hecho ¿entiendes? o sea no es muy lógico si utilizamos la lógica no es muy lógico que vayas a buscar información de mí a Alemania ¿vale? entonces en eso yo te doy toda la razón igual que te lo di en aquel momento te la doy ahora porque ahora tú después de toda la investigación que has hecho hay varias conclusiones que todavía acentúan más que esa denuncia no es real ni que hubo ningún tipo de de amorío entre Edwin y Nilsson yo tengo que hacer una pregunta que creo que es muy importante ¿cuánto vale un apartamento en Venezuela? por ejemplo para que me digas si lo podemos traspasar a euros ¿cuánto valdría un apartamento en Venezuela ahora mismo? bueno tú sabes que como por la enorme volatilidad que tiene Venezuela a nivel económico y con todo el desastre que hay hace unos años hasta estaba bastante económico pero después ahora ha subido bastante ha subido bastante entonces yo yo te digo que por ejemplo yo creo que con 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 10 mil dólares o 10 mil euros yo creo que no no alcanza probablemente para comprarse un apartamento bueno un apartamento más o menos bueno quizás una una casita vieja muy así de segunda o tercera mano quizás pero una pero un apartamento más o menos bueno en condiciones yo creo que 10 mil no no es suficiente o sea tendría que ser más dinero o sea que lo que quiero decir es que tampoco te creas que allá con pocos miles de dólares conseguir una una buena casa no si ahora si es una casa casi una chabola o una casa de teyorada bueno podría podría ser pero pero los países sí que han subido algo si es como en España que era donde quería ir es como en España en España tenemos un sueldo medio de mil y pico euros lo que puede cobrar una persona al mes no mil creo que el sueldo mínimo son mil doscientos o mil trescientos el sueldo mínimo en España el sueldo medio también va por ahí mil trescientos mil cuatrocientos el sueldo medio en España y lo que viene a ser la compra de una vivienda dependiendo de la ciudad también es verdad pues podría oscilar entre los doscientos cuarenta mil trescientos mil trescientos cincuenta mil doscientos cuatrocientos mil euros sería el precio más o menos medio de comprarte una vivienda en España dependiendo de la ciudad te hablo Barcelona Madrid Valencia San Sebastián dependiendo de la ciudad pero a lo que yo quería era referirme porque al final cuando se dice de que le entregan diez mil euros para la compra de una vivienda yo me imagino que la inflación de la vivienda pasa como en España es mucho más elevado de lo que tú realmente estás ganando entonces a partir de ahí ¿cuál es el sueldo medio de un venezolano? hace poco hace poco yo hablaba con un amigo que vive en Venezuela todavía que él es de clase trabajadora y él me decía que con suerte cobeando el negro cobeando el negro así haciendo chapuzas y rebuscándose una persona sería afortunada si cobra entre 100 o 130 dólares al mes sería afortunado o sea que la mayoría están por debajo de eso realmente y el sueldo mínimo es alrededor de no sé de un dólar dos dólares no sé es legal un dólar o dos dólares o sea estamos hablando de una barbaridad o cinco pongamos da igual lo que tú decías cobrando el negro haciendo tranchullos 100 130 dólares ¿vale? lo que equivaldrían a unos 110 euros aproximadamente al mes ¿vale? entonces esa inyección de dinero hacia Ewin ahí hacia Ewin perdona hacia Nilsson Nilsson sería una persona con muchísimo capital en Venezuela ¿verdad? o sea si hacen transferencias de mil de doscientos de otros mil por aquí o sea al final se habla de una cantidad de diez mil euros que es lo que le transfieren ¿no? es muchísimo dinero en Venezuela diez mil euros sí sí es una cantidad no es una cantidad nada despreciable que si tú fueras una persona más o menos austera o por lo menos que no seas tan derrochador tan despilfarrador te podía dar para tranquilamente para tirar unos meses o bastante tiempo pero también depende que si tú tienes gusto o te gusta vivir mucho bien la buena vida o eso porque si por lo menos te vas a ir de restaurante lujoso los restaurantes lujosos en Venezuela las cuentas son costosas porque son fácilmente cien dólares doscientos dólares pueden llegar a quinientos o sea depende si tú si vas a comprar ropa de marca es costosa también entonces depende de los gustos que tenga el personaje si se la quiere dar de un estilo de vida derrochador se lo funde más o menos rápido si pero es interesante saber el nivel de vida que se puede llegar a tener allí y con ese dinero pues supera cualquier nivel de vida de una persona venezolana normal otra cosa hablamos de una persona que sea millonaria en Venezuela que entonces sí que va con sus lujos lo dices tú pues restaurantes caros hoteles caros o sea pero sobre todo lo que quería que la gente viera realmente qué es cuál es el estatus económico de un venezolano que podría ser nilson antes de esa inyección de dinero vale y luego nilson con esa inyección de dinero que esos 10.000 euros que al final le acaban entregando dicho esto y que quede bastante claro este asunto nilson era un estafador nilson había estafado a otras personas se sabe si nilson era su modus operandi el engañar yo lo que pasa es que ese ese dato yo no lo he podido contestar del todo por eso no lo incluyo en el libro pero sí a mí me han contado fuente lo que pasa es que esa fuente en particular no por mucho que yo lo intenté no quiso darme detalles no quiso ahondar pero sí me dijo que él tenía mala reputación y que en el pasado sí que por las cosas que había hecho o sea que concordaba con lo con este tema no o sea que parece esa fuente que es una fuente de los medios de comunicación me dijo que sí que que él tenía como ese modus operandi de que tendía a eso a ser estafador tribano eso pero pero no me quiso ahondar en detalles ni me quiso dar ejemplo pero pero sí que parece que van por ahí los tíos o sea que en este caso estaríamos hablando de que el ladrón que roba otro ladrón o sea si realmente ellos intentan comprar a Nilsson y Nilsson lo que hace es estafarlos al final es una estafa tras otra estafa tú intentas estafar comprando un testigo y el testigo lo que hace es estafarte a ti ese sería en resumen lo que lo que habría pasado entre ellos claro pero fíjate tú que hay otro otro aspecto que yo toco en otro capítulo que es la este tema de la de la mujer la supuesta mujer venezolana que supuestamente dicen que que denunció a Edwin Arrieta por por delitos sexuales contra contra su hijo menor de edad pues resulta que como ha contado el mismo Nilsson le contó a a Laura y a Esther él dice que a él porque es que todo esto es muy particular muy surrealista porque entonces después que él establece el contacto con Rodolfo y sus abogados para ser supuestamente un eventual testigo en el proceso después aquellos lo cogen a él como su como su representante su hospedador en Venezuela y Colombia y le asignan y que la misión de buscar más víctimas que ya eso eso parece una cosa insólita porque este señor va a tener que ir buscando víctimas como que si fuera un detective y cómo las iba a conseguir entonces claro está esta mujer que incluso se ha sacado lo ha mostrado por ahí en algunos medios eso la denuncia que supuestamente había presentado contra Rieta por lo que le había hecho a su hijo que es una denuncia presentada supuestamente en la Fiscalía General de Colombia porque los hechos que habían ocurrido en Colombia en la Fiscalía General que es el Ministerio Público de Colombia y claro esa denuncia si está hecha en ordenador que yo creo que eso ha generado confusión porque se ha confundido con la otra de Nilsson pero resulta ser que entonces se supone que Nilsson consigue a esta mujer ella le cuenta su historia esta mujer al parecer también cobró pero entonces después de repente esa mujer se desaparece de la faz de la tierra no se sabe su identidad su nombre no se sabe nada de ella y claro lo que es más importante yo hace unos días yo escuchaba hablar en un programa de televisión donde todavía claro siguen blanqueando y además lo que es peor siguen criminalizando satanizando al doctor Arrieta una tertuliana que no me acuerdo su nombre que ella dice no es que esta señora ella sí presentó la denuncia pero la la retió que es más o menos lo que alega Nilsson también que le dice a Laura no es que ella se supone que retiró la denuncia en Venezuela tanto en Colombia como en Venezuela cuando hay supuestos delitos sexuales contra menores de edad la denuncia no se puede retirar entra en oficio legalmente no se puede entraría en oficio entraría en investigarlo de oficio la policía exacto que es muy lógico sí claro como es lógico el padre de la supuesta víctima no puede retirar la denuncia sino que la investigación tiene que continuar de oficio entonces es absolutamente imposible que esa señora haya denunciado y después haya retirado la denuncia y eso concuerda también con lo que dice Félix Ríos excelente en sus investigaciones también que Félix Ríos dijo que él ha comprobado tanto en Colombia como Venezuela con las autoridades oficiales y se ha comprobado de manera oficial en ambos países que Edwin Arrieta no tenía ningún tipo de antecedentes ni en Venezuela ni en Colombia eso es cierto y claro si eso se hubiera denunciado en Colombia eso tenía que aparecer registrado en los archivos porque en Colombia cuando hay una denuncia tan grave contra un menor de edad y además en la fiscalía se hubiera abierto un proceso y Edwin hubiera tenido que rendir declaración indagatoria y se hubiera abierto un sumario si el sumario no existe es porque esa denuncia también es falsa y dices que esta señora colombiana que puso esa denuncia que también es falsa porque al final esa denuncia no ha ido a ningún sitio también cobró también acabó cobrando por parte de ellos pero tú sabes que tú sabes que yo tengo una de dos y esta es mi opinión personal lo dejo claro que es mi opinión personal una de dos o ella era compinche de los otros de Nilsson y quizás de Albert o ella era compinche o la otra es que esa mujer tiene la misma realidad física que tienen los amigos invisibles de los niños pequeños o sea que sería un ente fantasma básicamente o sea porque como sabemos que existe si ni siquiera han dicho su nombre ni nada entonces o es una más compinche de la trama o es que ni siquiera existió sino que es una mujer fantasma y cobraron a nombre de un fantasma es alucinante es alucinante de que también esta persona pues al final fuera un ladrón que roba otro ladrón al final sería así porque también les acabaría quitando el dinero y sería una denuncia que al final no llevaría a ningún sitio al final sería una denuncia que se quedaría en el aire también como quedó la otra que estábamos comentando de todas formas yo te hago una pregunta o te hago una hipótesis o un pensamiento mío si según estamos viendo Nilsson se movía por dinero entre los partidos políticos por un tema de dinero y el esos 10.000 euros o 10.000 dólares que se le transfieren durante meses a Nilsson yo me pregunto y te pregunto a ti para ver qué piensas y qué reflexiones al respecto si se movía únicamente por dinero o su interés o el dinero era demasiado dulce para él era una golosina para él con Ewing Arrieta tenía el futuro arreglado o sea porque lo acaba denunciando si Ewing Arrieta a Daniel Sancho por ejemplo le transfirió mucho dinero si le acabó dando una tarjeta para que gastase 25.000 euros al mes o sea también es muy lógico de que este hombre mantuviera una relación con Edwin y lo dejara cuando sabemos que Nilsson era un señor es una persona que se mueve por intereses económicos ¿no? te digo lo de los intereses económicos porque si tú quieres entrevistarlo hoy a Nilsson te pide 3.000 euros ¿vale? o sea se mueve por dinero si tú quieres entrevistarlo y que dé aquí la cara él cuenta la verdad su verdad por 3.000 euros si no él no se mueve y no cuenta y si quieres que te envíe información si quieres que te envíe audios fotos o lo que sea también bajo pago o sea te das cuenta que es una persona que se mueve única y exclusivamente por dinero entonces en ese caso con Edwin Arrieta lo tendría perfecto lo tendría todo solucionado ¿no? porque Edwin Arrieta era una persona pudiente con mucho dinero y que hemos visto cómo trataba a Daniel o sea le hacía ingresos muchas carteles de dinero y además también le daba una tarjeta ¿no? claro es que es que si eso realmente hubiera sido verdad si él hubiera tenido una relación con Edwin y como él contaba que Edwin estaba tan encaprichado con él tan enamorado es que no lo hubiera dejado nunca porque hubiera sido realmente la gallina de los huevos de oro ¿no? como lamentablemente fue exacto como lamentablemente fue para Daniel Sancho pero es que además es que todo lo que él cuenta por eso que yo incluso le decía el otro día a Laura que yo considero que él es hasta mal mentioso ¿no? porque él dice que cuando supuestamente se produce esa ruptura traumática de la relación con Edwin y que él dice que Edwin se pone pesado que se pone medio acosador y tal y entonces y que él sale casi que huyéndole de Colombia a Venezuela él le contó a Esther una milonga de que él que él se tuvo que ir caminando desde la frontera con Colombia hasta Lagunilla y eso es absurdo porque la distancia que hay entre la frontera y Lagunilla es de más de 170 kilómetros en línea recta y más de 210 en línea en ruta de conducción y con un calor que hay en esa región que no suele bajar de 30 grados y con muchas veces llega a 40 entonces yo hacía la comparación porque la distancia es equivalente a la que hay entre Sevilla y Málaga tú te imaginas a él caminar en agosto desde Sevilla a Málaga no llegas vivo le da un golpe de calor en el camino entonces y además él no iba a tener dinero para pagar unos pocos dólares en el pasaje de autobús de Maicao a Lagunilla o sea que todo lo que él cuenta es absurdo y inveosímil lo que tú dices si él hubiera estado con Edwin él hubiera guardado mucho dinero porque Edwin hubiera sido magnífico con él en EOS exacto y yo ahora otra hipótesis otra pregunta que tengo así porque claro después de hablar contigo me van viniendo muchas dudas a la cabeza hay una duda que tengo que que me da mucho de que pensar es que no sé cómo plantearla para que quede para que quede claro para que quede bien puede ser de que esas cantidades de dinero esos 10.000 euros que le acaban transfiriendo a Nilsson fuesen también bajo un previo pago es que lo quiero plantear bien ¿vale? Presuntamente esos 10.000 euros que le entregan a Nilsson podrían ser para que Nilsson presuntamente buscara a nuevas a nuevos testigos por ejemplo o sea un pago de hemos llegado a ti búscame a otros testigos y yo cojo y te pago más dinero no sé llámame loco llámame loco pero si dices que encontró a esta señora colombiana que fue el quien los puso en contacto que esta señora colombiana acabó estafándolos a ellos también ¿no podría ser esa cantidad de dinero también para coger e incentivar de que buscase a otros testigos? Bueno sí es que de hecho podría ser perfectamente porque de hecho él ha dicho a Esther a Laura eso él ha dicho que a él cuando fue aquí que a buscar a esta mujer él dice que le pagaron los viáticos que le dieron dinero de viático le pagaban su tiempo o sea que sí de una manera o de otra él sí estaba cobrando por hacer esa labor y que de buscar otros testigos ahora claro hasta qué punto llegaba o si era el acuerdo yo te pago tanto específicamente es que el problema con él es que como lo que tú has citado que él quiere seguir bloqueándose quiere cobear por entrevistas quiere cobear por vender el material porque por lo menos él debería sacar todo el material que tiene porque por lo menos las acusaciones que él hace contra Rodolfo y sus abogados de que ellos le dictaban las mentiras que le dictaban el guión de mentiras claro él no ha presentado todas las evidencias de eso o no las ha presentado él ha presentado evidencia hasta ahora los audios que han sacado demuestran obviamente y claramente que le dieron dinero claro pero no no ha sacado lo más jugoso lo que se supone que él tiene que él dice tener que es lo más jugoso que serían ya esos otros audios mucho más comprometedores donde se supone que están dictándole supuestamente según él entonces claro porque él no saca eso porque está esperando hacer negocio con eso se supone cuando y ahí yo consigo que es hasta torpe porque si tú quieres seguir lucrándote con eso tú tienes que mantenerte en el candeleo y mantener el foco de atención y la manera es dando aunque sea algo de carnaza pero si él no se él se niega a dar carnaza porque quiere cobear entonces eso se va a ir desactivando exacto porque él lo que busca es que le paguen para que le paguen entonces te das cuenta de que él lo que está haciendo es únicamente moverse por un tema económico si me das dinero yo te filtro más audios si me das dinero yo cojo y aparezco en tu canal y hablo ¿qué es lo que ha pasado? entiendo yo de que él ha visto de que esto es Europa y aquí pues la gente paga dinero se piensa que aquí la gente pues tira el dinero y lo paga porque si se va a un programa de televisión le pagan una cantidad muy grande de dinero cuando aparecen y ahora son soles y él se piensa que esto va a ser así ¿vale? por eso en uno de esos audios le dice a ver si me puedes conseguir otro trabajito más el que le dice a Rodolfo ¿no? y Rodolfo dice no, ahora mismo no puedo no sé qué y tal pero yo creo que él lo que se piensa él está convencido que aquí se actúa de esa manera oye me pagas y yo los voy a coger y los voy a sacar todo el dinero que pueda ¿no? y los voy a sacar todo el dinero que pueda a esta gente es la sensación que me da la sensación que me da o sea que y lo digo claramente para mí Nilsson es un estafador es un estafador que estafó a Rodolfo Sancho y que está intentando estafar a todo el mundo que coge y le pregunta por esos audios o le dice oye vente un día a mi canal y hablas ¿por qué? porque si no tuvieses nada que esconder vendrías a hablar sacarían los audios ¿vale? no previo pago porque cuando Ester Yáñez va a entrevistarlo también es bajo previo pago porque quien primero le va a entrevistar o primero quien se pone en contacto Nilsson o le llega la información es Jordi Martín del Gordo y la Flaca en el programa de Miami ¿no? y Jordi lo dice claro nosotros no pagamos a nadie y como no vamos a pagar a nadie él no ha querido luego hablar con nosotros y va a ir una cadena de televisión española que va a hablar con él bajo previo pago no sé si serían los 3.000 si serían 2.000 si serían 5.000 no sé lo que le pagaron pero él después de tocar dinero y pensando que aquí se paga por todo él cogió y dijo pues ahora voy a empezar a pedir dinero y tienes razón tú seguramente que lo que está haciendo escondiendo esos audios cuando lo que tendría que hacer es un bien para todos que es el demostrar que realmente fue comprado o intentado comprar lo que tendría que hacer es filtrarlos y no esperar a quien le pague una pasta para coger y soltar esos audios es mi punto de vista Efraín es mi punto de vista claro es que es totalmente así porque si él él por por la tontería de que él está dejando que el tema esté entrando de nuevo en el congelador que se enfríe porque él tendría que dar carnaza es lo que estoy diciendo hablando en términos coloquiales él tendría que dar carnaza para que se vuelva a reactivar el tema entonces él debería dar autorización a alguien para que sacara otros audios que sean todavía más comprometedores si es que de verdad los tiene porque al final claro todos estamos claros hay un consenso mayoritario de lo que es Nilsson que Nilsson cuando él es una persona que él mismo reconoce porque así se lo ha reconocido a Esther se lo reconoció a Laura él ha reconocido que él mintió en ese programa con Sonsoles Jónega casi todo o todo lo que él dijo ahí era mentira y cometió de hecho él comete ahí un delito de difamación en el programa de Sonsoles porque acusa a Edwin Arrieta de delitos terribles de delitos monstruosos y después reconoce con su cara dura que todo era mentira claro él se escuda diciendo que esas mentiras que contó el programa según él siempre según él se las dictaron desde España que no es ninguna excusa tampoco pero bueno pero el caso es que entonces todos estamos claros que él es un mentidoso y ha reconocido que ha mentido él ha reconocido que ha mentido al menos en un 80% yo digo que que falta que reconozca que mintió en el 20% restante o sea que reconozca que ni siquiera conoció a Edwin Arrieta y que la famosa denuncia es falsa pero el tema está en que él acusa a Chipirra a Balfagón y a Rodolfo de unos hechos que él hasta ahora no ha querido aportar las evidencias definitivas e irrefutables para demostrar que eso fue así que ellos le estaban pagando allá específicamente para ir a cometer perjudio y para que mintía del doctor Arrieta pero él no se empeña en no sacar las evidencias eso es eso es amigo Efraín algo más que añadir algo que nos haya quedado en el tintero que tú digas esto es importante que lo tengo que contar o o que la gente vaya a tu libro lo compre lo lea y y sepa más de de Nilsson no que que vayan que vayan y busquen el libro Nilsson Domínguez Descanso Sancho Arrieta audios mentiras y dinero en Amazon Efraín Jorge Acevedo el autor busquen el libro porque de verdad yo creo que vale la pena para todo el que está interesado en este caso y ahí van a encontrar toda la información mucho mejor por supuesto explicada de lo que podemos hacer en este tiempo limitado ¿no? y entonces de manera exhaustiva y detallada de manera muy lógica y coherente además y yo creo que es un libro que además le sirve a todos los investigadores del caso y que los entonces animo a todo el mundo a adquirirlo y además que a futuro cuando vaya saliendo más información pienso ampliarlo o hacerle otro tomo pero para eso todavía falta pero de momento este libro es el libro de 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 cabecea para entender toda esa subtrama de Nilsson Domínguez dentro de del caso Sancho tenéis el enlace puesto en el chat para que podáis adquirir el libro son de pinchando automáticamente os va a llevar a la página de Amazon donde aparece el libro de de Efraín más información vais a tener en el libro más detallada la investigación que ha llevado durante meses Efraín pues ahora ver la luz en ese libro que se ha publicado que ha publicado hace ¿cuántos días? una semanita hace que que vio la luz ¿verdad que sí? en Amazon con lo que pinchar y lo compráis amigo ha sido un placer que hayas estado con nosotros que no hayas estado explicando ese Nilsson que no conocíamos ese Nilsson que había pertenecido a a las ramas políticas ese Nilsson que tiene una historia como tú bien has dicho oscura por detrás y y que bueno que estás invitado a estar por aquí también cuando tengamos otra vez más novedades y queramos seguir escarbando en este en este asunto que es el asunto de los audios la denuncia de Nilsson Domínguez un abrazo muy muy grande muy fuerte y cuídate muchísimo igualmente muchas gracias y cuídate tú y toda tu audiencia ¿no? un abrazo a todos gracias Efraín un abrazo hasta ahora ¡Suscríbete al canal!